¡Suscríbete al canal! Resaltó y es que portaba un collar de diamante Stephanie. Vestido de la cantante nominada a Mejor Actriz por Ha Nacido Una Estrella, era del diseñador Alexander McQueen, el cual acompañó con unos guantes negros, un maquillaje más tenue y un peinado recogido haciéndola lucir muy elegante. Elenco de Roma. Celebra por sus tres Oscar en fiesta de Vanity Fair Cave mencionar que esta joya que captó la atención de todos. Es conocida como Tiffany Diamond, fue descubierta hace 141 años por Charles Lewis, fundador de la marca y solo la... Han utilizado, además de Gaga, otras dos personas, en 1957 por Mary Whitehouse y en 1961, Audrey Hepburn. Sin duda. Este look va con la personalidad de la actriz.